Hola, hola, ¿cómo están? Ya estamos a sábado 9 de marzo. ¿Cómo va ese objetivo que te planteaste el 31 de diciembre? ¿Cómo va esa actitud? ¿Ya hiciste ejercicio? ¿Ya nadaste? ¿Ya fuiste a andar en bicicleta? Platícame. Aquí andamos yo muy feliz, aquí corriendo en la calzada del Valle, vean nada más. Está muy bonito el clima. Estamos con toda la actitud y muy felices porque ya tenemos consultorio aquí en la colonia del Valle, exactamente en Gómez Morín. Cuando vienes de Gonzalitos y entras en el primer Super 7, exactamente estamos en el segundo Super 7, donde dice Punto Valle, en frente del restaurante El Buey, es Gómez Morín y San Lorenzo, 49-A. Ahí estamos en, pues vendo, viéndolo de nutrición en el adulto mayor, metabolismo, control de peso, diabetes, pacientes renales, todo lo que tú gustes de nutrición. Son 25 años, me respaldan para brindarte la mejor, la mejor opción, el mejor plan de alimentación y sin dejar de disfrutar la comida que es lo más importante. Así que envíame WhatsApp, 813-553-0852 con mi nutrólogo Regio, suscríbete a mis redes sociales. Y aquí estamos desde San Pedro Garza García, desde la Calzada del Valle, haciendo ejercicio, estando a tus órdenes y obviamente predicando con el ejemplo porque el ejercicio nos ayuda a tener esa buena actitud, tener una buena masa muscular, evitar la sarcopenia, tener un envejecimiento saludable, desde Monterrey, Nuevo León, México, desde San Pedro Garza García, mi nutrólogo Regio. Y recuerda que la nutrición del adulto mayor se nutre desde el recuerdo.